¡Hola Pixelers! Traigan lápices y papel porque hoy vamos a dibujar esta linda taza de té kawaii. Para este dibujo vamos a necesitar lápices de colores negro, amarillo, rosado y celeste. Este dibujo tiene 22 cuadrados de alto por 28 cuadrados de ancho. Vamos a comenzar marcando estos 3 en vertical con color negro. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha marcamos 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha nuevamente marcamos 3 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la izquierda marcamos 13 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha nuevamente 2 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 2 en vertical. Desde este cuadrado a la derecha 14 en horizontal. Desde este cuadrado a la derecha marcamos estos 5 en vertical. Abajo a la izquierda 4 en vertical. Abajo a la izquierda 4 en vertical. A la altura del cuadrado de abajo a la derecha 3 en horizontal. Desde este cuadrado arriba 3 en vertical. Abajo a la izquierda 1. Arriba a la izquierda 1. Abajo a la derecha 2 en vertical. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda. Abajo a la izquierda 2 en vertical. A la altura de este cuadrado, abajo marcamos estos cuatro en horizontal. Abajo a la derecha, dos en diagonal. Abajo a la derecha, cinco en vertical. Abajo a la izquierda, dos en diagonal. Abajo a la izquierda, cuatro en horizontal. Abajo a la derecha, dos 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 en horizontal. Abajo a la derecha, uno Abajo a la derecha, tres en vertical Abajo a la izquierda, uno Abajo a la izquierda, dos en horizontal Desde este cuadrado, nos saltamos un cuadrado hacia abajo Y marcamos estos tres en horizontal A la altura de este cuadrado, abajo marcamos dos en horizontal A la altura del primer cuadrado, abajo estos dos en horizontal A la altura del primer cuadrado, abajo marcamos estos dos en horizontal Desde este cuadrado a la derecha, marcamos catorce en horizontal Desde este cuadrado, nos saltamos uno a la izquierda y marcamos dos en vertical Desde este cuadrado, nos saltamos cinco cuadrados a la izquierda y marcamos estos dos en vertical Y ahora pintamos todos los cuadrados que marcamos Si te gustan los dibujos kawaii, en la esquinita superior te voy a dejar una lista de reproducción Con más dibujos de este estilo Y también te quiero invitar a que te suscribas, a que actives la campanita de notificaciones Para que seas parte automáticamente del Club Pixeler y Pixellers Quiero agradecerles a todos ustedes por hacer que esta familia vaya creciendo tanto Se los agradezco demasiado Me pone muy feliz que seamos tantos amantes del pixel art Ahora tomamos el color rosado y desde este cuadrado, abajo vamos a marcar estos dos en horizontal Y desde este cuadrado, abajo también marcamos dos en horizontal Y pintamos Vamos a tomar el color negro nuevamente Y desde este cuadrado, nos vamos a soltar un cuadrado a la derecha y marcamos uno Abajo a la derecha, uno Arriba a la derecha, uno Y pintamos Tomamos ahora el color celeste y pintamos estas áreas Pasamos ahora al color amarillo y pintamos este sector Ya si quedo nuestro dibujo del día de hoy Si les gusto no olviden apoyar el video con un super pixelado like Y coméntame acá abajito si a ti te gusta este estilo de dibujo Pixellers A mi me encantan las cosas kawaii Me fascinan Y ahora vamos con los saluditos para todos los Pixellers que alcanzaron a comentar el video anterior de CatNap Saluditos para Muchas gracias Pixellers por estar acá en un nuevo videito Les mando un besote, un abrazo gigante lleno de mucho cariño desde mi pixelado corazón Yo soy Payito y nos vemos en el siguiente video Chau chau